Es un proyecto en el que está una universidad griega, está una universidad hebrea, de Haifa muy buena, está una universidad de Oslo y está una universidad de Irlandia, la de Rey Javí que es coordinadora y nosotros. En una red muy diversa, muy variada, con universidades del norte de Europa, universidades mediterráneas y ahí creemos que Ceuta tiene mucho que aportar y mucho que decir, porque Ceuta tiene experiencias que son valiosas y hay que investigarlas y difundirlas. No éramos muy conscientes de ellos cuando lo presentamos, pero parece ser que sí, que es el primer proyecto que se concede al campus de Ceuta. La Universidad de Granada tiene una gran experiencia en proyectos internacionales, pero al campus de Ceuta era la primera vez y la verdad es que nos llena de orgullo y satisfacción que Ceuta se convierta en valedora de este tipo de proyectos y además que la sitúe en el mapa, tanto educativo a nivel internacional. De hecho, los compañeros de la red están ya deseando venir a Ceuta para conocerlos.